Buen día, mi nombre es Fabio Oliva, soy de Parque Avellaneda y del Entramado Buenos Aires no se vende les agradezco la invitación a carta abierta y varios compañeros que participan de los proyectos Entramado, Véctor Coyese, Coni, Marcelo, Dina y Gracia el número entre los que están presentes hoy y el Entramado Buenos Aires no se vende se conformó para enfrentarse a una ley que podría haberse sancionado este jueves pasado es la ley de creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado y cuál es la gravedad de esta ley si se hubiese sancionado es que es la avanzada sobre los últimos bienes públicos de dominio privado de toda la Ciudad de Buenos Aires esta avanzada tiene sus antecedentes arrancó con la Corporación Puerto Madero esa fue la primera privatización de un área de la ciudad para armar una burbuja inmobiliaria y entrar al negocio después continuó con la Corporación del Sur que trazó una línea de directorio hacia el sur para también desarrollar negocios por fuera del Estado y tiene otras referencias como la creación de agua que son todos organismos que están en paralelo con el Estado y configuran espacios donde se configuran cajas negras y negocios que no tienen control esta ley de la Agencia de Bienes increíblemente fue votada en diciembre del año pasado promovida por el Ejecutivo con todo el aval del bloque PRO pero también con una alianza con el Frente para la Victoria eso logró conformar los 40 votos que permitió que en primera instancia esta ley sea sancionada como es una ley de mayoría necesita doble lectura necesita audiencia pública y de cara a esa audiencia pública el entramado social comenzó a unirse en realidad digamos nos unió el espanto de esta ley porque estos colectivos vienen trabajando en los distintos territorios para mencionarlo rápidamente estamos hablando de una organización que se llama Queremos Buenos Aires con los amigos del Lago Palermo Basta de Moler el Movimiento Comunero que viene trabajando también hace muchos años que nos promovió la sanción de la ley de comunas y que las comunas sean una herramienta de democracia participativa real está participando aquí también organismos como el CERS y el Observatorio del Derecho a la Ciudad en el tramado del que soy parte que tiene que ver con el oeste de la Ciudad de Buenos Aires soy del Parque Avellaneda del proyecto Parque Avellaneda que recuperó el segundo espacio verde de la ciudad y creó una ley única en la ciudad de la ley 1153 de una planificación participativa y gestión asociada a un espacio público también soy parte de la ley intertemporal Cuencas y Dañas que desde el 2013 también viene construyendo una política pública desde el territorio participativa sobre las inundaciones también soy parte de Empoderados en Red que también de cara al Balotage viene organizando campo popular en el oeste o sea estos entramados nos hemos puesto de acuerdo en oponernos a esta ley y construir fundamentos para enfrentarla y lo hemos logrado en la audiencia pública que se hizo hace 10 días en la legislatura en esa audiencia pública se levantaron más de 200 personas y fue unánime la oposición a esa ley no fuimos vecinos sueltos nos reunimos nos organizamos y construimos fundamentos los sistematizamos y los presentamos en forma unánime no hubo una persona que pueda sentarse en la audiencia pública y decir que estaba a favor de esta ley o sea la contundencia de esa presentación en la audiencia pública que no estaba en la audiencia pública porque si bien es la herramienta que hoy disponemos democracia participativa no ser vinculante es vista como un escenario para perder el tiempo principalmente por los legisladores y una mirada desde la política partidaria esa presencia que se logró y esa contundencia empezó a desmoronar este acuerdo que había para que esta ley salva eso claramente es así porque el día lunes hubo reunión de tres comisiones de la legislatura en esa reunión se dijo públicamente que se ponía en agenda y había un instante de mayoría parlamentaria porque habló FUS por el Frente para la Victoria y habló Pollero por el Perón diciendo que habían conseguido una modificación que eliminaba la inconstitucionalidad que el Frente para la Victoria reconocía en la ley que en vez de la generación se iba a cambiar la palabra por administración y algunos otros cambios menores y que estaba garantizada que el día jueves en la Secretaría de la Mayoría se votaba la ley a favor pese a haber escuchado en el día jueves anterior la confundencia de esta audiencia pública pero indudablemente esa presión que se generó con la audiencia pública y el trabajo que viene haciendo Buenos Aires no se vende con algunas reuniones en una participación de la Corte con Carlos Tomara en la legislatura donde él se presentó como red de planificación participativa pero también como carta abierta nosotros empezamos a mostrar la confundencia que tenía y la peligrosidad de la sanción de esta ley y la realidad que el Frente para la Victoria terminó quebrándose antes del jueves y dividiéndose y pidiendo que este jueves sea votada la ley nosotros esto lo vimos como un triunfo realmente como un triunfo que es esperanzador hacia adelante por el trabajo que nos queda digamos acá que la ley sea archivada pero para empezar a contar con qué legisladores contamos para un urbanismo distrito en la ciudad no se puede estar levantando la bandera de no a los buitres y acompañar una ley como esta que construye el nido de los buitres en la ciudad de Buenos Aires eso es así indiscutiblemente esta ley viene a colocar a capital financiero y movilidad internacional con sus sedes sobre toda la franja costera de la ciudad de Buenos Aires arranca con el triunfo federal que es el alimento de los buitres más apetecible pero que continúa con en efecto dominó sobre toda la franja costera entonces nosotros le planteamos eso a la audiencia pública no se puede levantar la bandera de no los buitres y tampoco se puede seguir construyendo un estado offshore esto está ahora también en la agenda pública no se puede seguir construyendo corporaciones agencias y sistemas paralelos del estado para construir negocios y cajas negras que no tengan los mecanismos que la democracia sostiene eso es totalmente inconstitucional la ley la ley máxima la constitución de la ciudad en su artículo 1 dice que se tiene que propender a una democracia participativa la creación de agencias y corporaciones es totalmente lo contrario es eliminar la participación ciudadana el ejercicio corresponsable de los ciudadanos en la formulación de las políticas públicas entonces nosotros venimos aquí a carta abierta a invitarlos a sumarse a este esfuerzo que está haciendo la ciudadanía a sumarse al trabajo desde los territorios porque hay que hacer un esfuerzo grande para llegar legislador por legislador necesitamos 21 votos en contra de esta ley hacer público a los 21 legisladores que van a acompañar que esta ley no se sancione y sin duda ese esfuerzo necesita de todos nosotros el que conozca a un legislador que le pueda hablar y que le pueda explicar por qué va a votar a favor de esta ley que se lo diga y nosotros y nos pueden invitar a nosotros para que estemos ahí tenemos muchos elementos que no conocen la ley le podemos acercar todos los documentos que hemos elaborado hasta ahora para mostrar que esta ley es totalmente inconstitucional y que genera una situación de que digamos ha llegado a un punto que es increíble porque la ley si usted la ley tiene cinco reclones y dice que todo que el gobierno declara imprescindibles todos que no necesita los bienes de la ciudad públicos de dominio privado y que los pasa los transfiere toda esta agencia para que esta agencia disponga de la totalidad de las reservas de espacios públicos de las reservas para hospitales para escuelas de toda la ciudad de Buenos Aires eso es totalmente inadmisible y les pedimos compañeros que estén al lado nuestro en esto que se viene que es en principio una pelea porque la ley no se sanciona y para adelante trabajar junto a los territorios en una planificación y en un urbanismo que sea más participativo y que tenga el saber popular principalmente porque este es un lugar donde se concentra el saber hay un saber que tiene que ser tenido en cuenta que es el saber de los territorios ese saber popular tiene que estar en las acciones en el conocimiento del armado de las políticas públicas bueno, gracias la ley en primera instancia fue un diciendo que algunos de esos legisladores hoy no están en la legislatura hay un cambio de escenario que también generó la oportunidad de que se genere esta división los que habían votado a favor en diciembre yo no tengo de memoria toda esa lista se las puedo pasar algunos que no, no, no a favor de los que saben perdóname puedo decir que los tres de diciembre los únicos legisladores del frente para la victoria que votaban en contra fueron Jesús Carpagallón y Conde y no sé si estaba Conde no sé alguien más todos los demás votaron en contra Pablo Ferreira en este caso el problema es que la excusa que había en el fruto para la victoria según planteó Carlos Tomada y de Fux era el problema de preservabilidad y la noquiebra del bloque esto fue la excusa política en la cual que lo comprometió a todos hasta que el escándalo creció de los políticos y ahí sin duda hay una intervención de más arriba porque la cámpora con el fiscal de Penaca y otra compañera más encabezaron luego con una especie contraofensiva que terminó con esta división no está claro quién es contar uno o el otro yo no lo conozco pero lo que sé es que esto vino de Cristina seguramente frente a la situación que había y Pablo Penaca planteó con firmeza la posición en el bloque y eso generó una cultura política donde era la cual se sumaron por supuesto fue más intomada pero en principio planteaba porque también seguramente venía de esta regla el problema de la unidad la necesidad de preservar la unidad digo esto para el tema de quién legislador está de un lado del otro y también es muy relativo es relativo a una pelea política que no tiene que ver solamente con esto sino con cargos que están en mil putas en el área nacional que sigue en el norte en el norte no nos diferenciamos por aquí claro